Tras la publicación de un informe alemán en el que se le acusa de no haber actuado para enfrentar los crímenes de abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes a su cargo cuando era arzobispo de Múnich, el papa emérito Benedicto XVI pidió perdón este martes. En una carta difundida por el Vaticano este martes, pero que fue fecha del domingo 6 de febrero, el teólogo alemán de 94 años escribió que su dolor es aún más grande por los abusos y los errores que tuvieron lugar durante su mandato y agradeció la confianza, el apoyo y la oración que el papa Francisco le expresó personalmente. Cuatro de sus consejeros señalaron que el entonces cardenal Josef Rasinger no escondió los casos de violencia sexual contra niños perpetrados por la iglesia católica, así como tampoco estuvo implicado en el intento de disimular algún tipo de abuso, tal y como lo señala el informe alemán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!